Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Camilo. Como les prometí, estoy haciendo más videos en español para que ustedes, los latinos, me acompañen en esta aventura de tener propiedades de renta. No es fácil ser un inversionista de propiedad raíz, así todo el mundo diga lo contrario y a mí me gusta decir las cosas como son, lo bueno, lo malo, lo feo, me gusta decir las cosas como son porque así aprendemos todos y llegamos a otro nivel. Entonces yo veo muchos videos de estos de YouTube de inversionistas, entonces veo la experiencia de ellos. Por eso también comparto mi experiencia para que todos ustedes puedan aprender algo y por qué no, compartir algo y de pronto comunicarnos y de pronto hacer algún negocio juntos. De nuevo, mi nombre es Camilo Palacio, mi canal de YouTube es Cashflow Talk, lo tengo en inglés, ahorita estoy haciendo videos en español y hoy quiero hablar de por qué ser landlord o por qué tener propiedades de renta es la profesión que más tiene demandas en Estados Unidos. Es una profesión demasiado demandada por la ley, porque muchas personas para el 95 por ciento de las familias, el costo, el cheque más grande que tienen que hacer o el pago más grande que tienen que hacer mensual es al pago de la renta. Entonces, cuando ellos tienen un mortgage o cuando tienen la casa comprada, ellos no van a demandar al banco porque ellos tienen sentido de pertenencia y es la propiedad de ellos. Pero cuando la propiedad es, por ejemplo, mía y yo tengo un inquilino viviendo en mi propiedad, ellos no le pagan a un banco, ellos me pagan a mí. Y como saben que yo soy una persona y no soy una máquina, no soy un computador, no soy un sistema mandándole el statement de cuenta mensual. Entonces, ellos cada vez que tienen algún problema, la cogen conmigo, se ponen bravos con uno porque simplemente uno está cobrando su renta. Entonces, es una profesión que tiene muchas demandas y desafortunadamente esa es la profesión que escogí. Quiero compartir mi experiencia y quiero mostrarles un poco de por qué funciona así y qué puede hacer uno para para que esto no pase. Entonces, amigos, si les interesa, si les gusta lo que estoy hablando y si les gustan los videos en español, por favor, déjenme un comentario abajo. Denle un like y por favor, compártanselo a sus amigos para que esta información la vean todas las personas. Yo no cobro un centavo por estos videos. Simplemente lo hago para dar valor, para mostrar mi experiencia como inversionista, para mostrar mi experiencia de los problemas que tengo diarios, semanalmente, con las propiedades de renta, con los flips que hago. Yo también compro casas para arreglar y vender. Y como wholesaler, yo le ayudo a inversionistas a conseguir propiedades por debajo del precio del mercado para que ellos compren y vendan y ganen un dinero o para que compren y alquilen o renten y tengan su ingreso mensual. Entonces, si tienen algo de información o si tienen algo de preguntas o si quieren comunicar conmigo, por favor, comenten abajo y suscríbanse para que le lleguen mis videos cada vez que pongo algo. Amigos, el problema, entonces, esto trae mucha frustración. Esto me frustra muchísimo porque es una profesión que a toda hora, todos los días tengo que estar pendiente que todo lo estemos haciendo correctamente para que no nos vaya a llegar una demanda. Entonces, si esto es usted, si esto es algo que usted tiene propiedades, entonces algo que funciona para mí es que trato de tener muy buena comunicación con los inquilinos. Eso es algo importantísimo. Cuando yo les alquilo una propiedad a mis tenants, lo primero que yo les digo, yo les doy dos reglas. Por favor, cuiden la casa. Es mi casa, pero es su hogar. Hay una diferencia en eso. Cuiden su casa, cuiden su hogar. Y la número dos es paguen a tiempo. Yo soy muy buen landlord. Yo soy una persona que me considero muy buena para tener inquilinos. Si me pagan a tiempo y si cuidan la casa. Pero si no me pagan a tiempo y no cuidan la casa, no soy tan fácil. Por decirlo así, para no decir palabras feas en la cámara. Me pongo bravo fácil, peleo con ellos. No tengo buena relación cuando sé que no me están cuidando la casa o cuando no están pagando a tiempo porque es un negocio. Yo también tengo que pagar mi mortgage. Tengo que pagar mis cuotas mensuales. Tengo que pagar mi seguro. Tengo que pagar los taxes. Tengo que pagar las cuentas mías y simplemente es un negocio. Esto no es un sin ánimo de lucro. Esto no es una fundación. Yo tengo dinero para donar a fundaciones, pero mis propiedades de renta es un negocio y mis propiedades de flip también. Lo que pasa es que en este momento estoy hablando sobre las propiedades de renta. Entonces tengan buena comunicación con sus inquilinos para que no tengan problema. Número dos, tengan, no, o sea, que cuando hayan problemas no tomen las discusiones personales. Amigos, les comparto algo. Las peleas verbales por teléfono entre tenant y landlord no son fáciles. Los tenants y los landlords pelean mucho. Yo peleo mucho con mis tenants y muchas veces no me dicen cosas que yo podría decir en cámara. Me insultan, me insultan porque soy latino, me insultan por mi acento. Y ustedes dirán, bueno, usted por qué tiene inquilinos que lo están insultando? Bueno, a veces hay unos tenants que llegan a ese nivel y a medida que puedo lo saco, lo reemplazo. Pero desafortunadamente, cuando uno está entregando una propiedad el primer mes, todos los inquilinos son perfectos. Tienen buen crédito, tienen buen historial. Quieren la casa, entonces son espectacular la casa, son buena gente, llegan a tiempo y toda la cosa. Pero una vez usted le entrega las llaves, una vez le firman el contrato y una vez ellos toman posesión de la propiedad y empiezan a vivir en tu casa y empiezan a tener problemas y tú les empiezas a recordar cada 30 días que me tienes que pagar 1500, 1800, 2000 dólares mensuales de renta, ya las cosas no se ponen tan bonitas porque de pronto ellos también tienen sus problemas. Se les dañó el carro, no tienen internet, tienen problemas de deudas, las tarjetas de crédito, en fin. Tienen muchos problemas y no logran pagar a tiempo. Y recuerden, las tarjetas de crédito son pagos de 100, 200, 300 dólares cuando la renta son 1500, 2000 dólares. Es uno de los pagos más grandes del 95% de las familias mensuales. Entonces, por esa razón no quieren a los landlords y por eso buscan cualquier excusa para demandarte. Entonces, por eso quiero hacer este video para que entiendan ellos por qué demandan tanto para que estés protegido y estés precavido o precavida para que sepas cómo actuar ante una de estas situaciones. Y la tercera situación, la tercera forma que yo hago para para que no me demanden tanto es que tengo todo completamente todo por escrito. Si tienen alguna reparación que tengan que hacer, lo tienen que meter, que pedir o requerir por escrito, por medio de un texto, un email, por una de esas dos formas, junto con una foto. Si el aire acondicionado está malo, yo necesito que me digan, hola, mi nombre es, no sé, Ana, vivo en la propiedad tal, el aire acondicionado está malo y la foto. ¿Por qué eso? ¿Por qué por escrito? Tengo la fecha y tengo un documento legal donde yo puedo ver si el problema y puedo hacerle seguimiento, cuándo se repara la propiedad, cuándo hay problemas y si no se ha reparado, a quién llamar para yo poder saber a quién llamar y a qué contratista llamar para que reparen esto. Entonces, parte de la buena comunicación es tener todo por escrito. Y la cuarta cosa que yo les quería decir, la cuarta, el cuarto tip que les podría dar para que tengan buena comunicación con ellos. Parte de tener todo por escrito es, si no me pagan a tiempo entre el primero y el cinco del mes, yo les pongo lo que aquí en Estados Unidos o en Miami, en el sur de la Florida, se llama un three-day notice. Yo sé que en otros estados es seven-day notice, en otros son ten-day notice. O sea, un three-day notice son una notificación de tres días. Señores, ustedes están tarde, no me han pagado la renta de este mes, tuvieron del primero al cinco de cada mes. Y un paréntesis, ¿por qué del primero al cinco de este mes? Por si del primero al cinco cae un día festivo, o están en un cumpleaños, o están de viaje, o se les dañó el carro. Por cualquiera de esas razones, tienen cinco días para hacer el pago. Pero del cinco al diez, tienen un costo tarde del 10% o de 50 dólares, si no han hecho el pago de la renta. Pero si al día 11 no han hecho el pago, ya no hay excusas. Yo empiezo el proceso de eviction, en español se llama un proceso de desalojo, que es un proceso legal con abogados, con la corte, para que me desocupen la propiedad, o me entregan las llaves en tres días, o me entregan el pago en tres días. Y si en esos tres días no han hecho ninguna de las dos, empiezo el proceso formal con la ciudad, perdón, con el abogado. Ahora, ¿qué les puedo decir con esto? Cuando está por escrito, si la primera vez, digamos, por decir algo, ellos me alquilaron el primero de enero la propiedad, pagaron enero, pagaron febrero, pero en marzo no me han pagado. Pasa el cinco del mes, pasa el diez del mes. Si el once, ellos ven una notificación en la puerta de que no han pagado, y lo ven por escrito, ven que tú no estás jugando. Entonces, en abril, en mayo, en junio, ya no van a jugar contigo. Normalmente, yo hago este 3-day notice, esta notificación de tres días, al principio, la primera vez que me pagan tarde, inmediatamente les pongo esto en la puerta. Ya ellos dicen, ah, este pago es importante, y no puedo jugar con la renta de Cashflow Properties, o de, que es mi compañía, o con Camilo. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo les recomiendo, es que tengan todo por escrito, y que si no les pagan a tiempo, pongan su notificación por escrito, y no sean sentidos. Por favor, esas peleas, simplemente que te resbalen, que te salgan de ti, que no se queden en tu cabeza. Ellos te van a insultar, te pueden decir cosas que no deben ser. Simplemente, ellos simplemente tienen sus propios problemas, no los cojas personal con ellos, o no los cojas personal contigo mismo. ¿Ok? Desde que estoy haciendo esto, he evitado muchas propiedades que estén desocupadas, o que mucha gente me pegue tarde, y afortunadamente corro con, tengo la ventaja, o tengo la bendición, por decirlo así, de que ninguno de mis tenants se pasa más de 30 días tarde. Ahora, tengo buena comunicación con ellos, estos días una inquilina me llama y me dice, Camilo, yo sé que la renta es hondureña a propósito, yo sé que mi renta es pagada del primero al cinco, pero no te he podido pagar porque mi madre murió, tengo que viajar a Honduras, me mandó la foto, y quiero, voy a estar en Honduras, concentrada en mi familia, es muy duro para nosotros, van ahí mis hermanos, bla, 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 bla. Entonces, si usted me puede dar, por favor, dos semanas para hacer el pago. Yo le dije, mire, no hay problema, siento mucho, por favor, tómese su tiempo, vaya, resuelva lo suyo, lo único que le pido es que cuando regrese, por favor, haga el pago a tiempo, no se olvide de mí, porque entonces ahí sí tenemos problemas. Llegó, me pagó a tiempo, entonces no hay ningún problema. A mí no me importa si no me pagan el 10, mientras tengamos comunicación, todo el mundo tiene problemas, y si esos problemas los manejamos con comunicación, con una buena información, con los inquilinos, y con una buena comunicación, no vamos a tener ningún problema. Amigos, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este video, en español de por qué los landlords es la profesión más demandada en Estados Unidos y cuatro pasos que ustedes puedan tomar para que no les pase a ustedes, así como no me ha pasado a mí hasta ahora, afortunadamente. Amigos, si les gusta esta información, si les gustan estos videos, por favor, inscríbase a mi canal Cashflow Talk. Mi esposa también hace unos videos buenísimos de todo lo que tiene que ver con real estate, incluyendo como Cerrería Alto, la gente de ventas, y hacemos muchísimos videos juntos, ella sola, yo solo, y compartimos nuestra experiencia como inversionista. Así que si tienen alguna pregunta, comenten aquí abajo, y un abrazo, saludos, se les quiere, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!